Antonia Santana, directora de la Casa Abierta en este municipio de San Francisco de Macorís, afirmó que la inequidad, la baja educación y la falta de oportunidades, entre otras muchas, auguran a la juventud dominicana un futuro lleno de incertidumbre, de exclusión social y por supuesto de eternización del círculo de la violencia. Mira, los días de la juventud muchas veces no sirven para nada, sabía, que sirven es para dar un premio y para que la juventud celebre, pero en realidad lo que tiene es que llamar a reflexión de una sociedad que no está invirtiendo en la juventud, que no tiene políticas públicas definidas, pero básicamente ejecutarla. Tenemos una ley de juventud que ya va para 18 años en este año, porque es del año 2000 y un ministerio y pensamos que la juventud en esos 18 años que se ha tratado de definir políticas públicas, pues no se ha avanzado. Si vemos la educación, la formación profesional, el empleo, no solamente estimular el emprendedurismo, es importante, pero muchas veces esas políticas también a veces son reaccionarias. ¿Por qué? Porque te dicen que eres tú y que tú tienes la primera parte, la pones tú. NTN Robinson Polanco